¿Oigan todos? ¿Te extrañaron? Allá, por el lejano enero de 2023, decidí innovar con las temáticas típicas de mi canal subiendo un video sobre el Iceberg de Fancy Pants. Iceberg que no era mío, lo traduje y busqué algo de información extra para agregar además de complementar la información dicha en ese video, muy entre comillas. Y como dos semanas antes de mi video, LukePlays, un canal dedicado a Fancy Pants subió el mismo Iceberg, pero en inglés y claramente mejor explicado que el mío ya que su canal, bueno, se dedica a Fancy Pants. Pero bueno, ¿qué se le iba a hacer? Ya llevaba bien avanzado el video para ese entonces, así que solo me quedaba subirlo y calificar como el típico latino que roba contenido a los gringos. Sin embargo, como ignorante que soy, erré en mucho de lo que decía en aquel video y es por ello, además de que prometí que si le iba bien al video seguiría hablando de esta franquicia el día de hoy les traigo, junto a la ayuda de mi compa Benix, las curiosidades nunca antes vistas de Fancy Pants. Bueno, eso es Clickbait, tomen lo mejor como una corrección de la iceberg anteriormente dicho y subido en el canal, que si no lo han visto, se los dejaré arribita del video o en la descripción. Y claro, para que no se me enojen, como dije anteriormente, voy a agregar datos extras para que valga la pena ver el video, supongo. Así que sin más que agregar, yo soy Walde y aquí comenzamos. Vamos con algunos bugs curiosos de la primera entrega. En el World 1 del Classic Pack, edición que posee bastantes bugs para el momento en que salió el juego, si saltamos encima del Angry Penguin mientras está corriendo en el mapa, se caerá el juego, mostrando gráficos mal apilados al Angry Penguin en una posición extraña y al Fancy Pants Man agachado en el aire, sin la posibilidad de hacer movimientos o movernos de este cuadro. Ojalá lo barchen lo antes posible, es molesto y bastante fácil de replicar este bug. Además de otro bug en que si saltábamos el agujero al que nos metemos para enfrentar a la Angry Penguin y luego nos metíamos a este, como debería ser, el juego reconocería este agujero como una muerte, perdiendo así una vida en el proceso, en vez de cargar la otra pantalla para luego pelear contra el pingüino este. Versiones de World 1 Considerando que esta franquicia cumplió hace pocos días su décimo octavo aniversario, comprenderán que existe más de una versión de este juego o actualización de su primera entrega. Algunos de los más relevantes podrían ser La versión original de 2006, la que corría en Adobe Flash. El Remix Remake que cambió y mejoró las físicas del primero como su motor, salido en móviles y consolas. La edición Remix de Super Fancy Pants, la versión del Classic Pack, entre otros por mencionar. Cabe destacar que, no son todos lo mismo. Como dije anteriormente, la diferencia principal es el motor en que se corre, pero también hay versiones con moveset más amplio, selección de personajes, nuevos niveles y enemigos, entre otros aspectos. Y ustedes, ¿recuerdan alguna versión o aspecto que no mencioné de estas variantes del World 1? Comentenmelo. Al tratarse de un diseño simple y en tornos generalmente amateur, no siempre y sin intención de ofender a Bradford, por supuesto, muchos podemos pasar por alto el hecho de que, esta franquicia, diseños de enemigos, secundarios y su protagonista Fancy Pantsman, han sufrido algunos cambios, rediseños y actualizaciones en sus trazos respecto a los que presentaron en un inicio, principalmente de la 1.0 a la 1.6, en versiones de Adobe Flash. El más sencillo de percibir es el de Fancy Pantsman, quien se le ve más descuidado, pixelado y opaco respecto a sus diseños de posteriores remasters, remakes o entregas más modernas en general, las cuales son movidos en motores más profesionales y menos arcaicos que mi querido pero viejito Adobe Flash, el cual ya está descontinuado todo esto. Lo mismo podemos decir de sus enemigos, como las arañas, ratones, lo que sea que sean estos, el Angry Penguin, entornos, dibujos de fondo, entre otros. Y bien, pasemos del World 1 al 4, así sin anestesia. Bueno, bueno, sí, tiene una relación en particular. Ya que si jugamos al World 1 Remix en los arcades de Super Fancy Pants y derrotamos al nuevo jefe de este remix, el lápiz, tendremos que agarrarlo y luego pulsamos pausa y salimos del World 1 Remix a Super Fancy Pants o Fancy Pants World 4, spawneando, como no, en el piso de los arcades de esta ciudad, pero con una leve diferencia, y es que nuestro lápiz pasa de un bolígrafo a un lápiz común y corriente. Algunos pensarán que es un simple glitch visual, pero no, ya que no podremos usar habilidades propias del bolígrafo, tales como disparar y crear superficies de tinta, además de surfear en las hojas blancas de papel. Así que ten precaución si replicas este error de programación. Mándenselo al TDIU para sus retos locos, ya saben. Y le mandan un saludo a mi parte. Y va siendo hora de corregir un dato que solté durante el Iceberg anteriormente mencionado. Y es que, en efecto, había gameplays y videos del World 3 durante 2011. ¡Ja, el número chistoso! Sin embargo, esto no tiene nada que ver con una filtración o algo del estilo. Simplemente se debe a que las versiones de consola de World 3 llegaron un año antes que la versión de PC y por consiguiente la de Adobe Flash. Así que eso. Agradezco a mi compa Benix por corregirme y ayudarme para este punto y otros tratados con anterioridad. Un gran saludo para ti. Y además quiero saludar al usuario LenguaDeBrujo, quien acertó sobre qué video estaba editando para aquel entonces, pero que por, bueno, complicaciones personales que expliqué en este video, no pude seguir desarrollando. Y espero poder sacar ese video tarde o temprano. Así que, un saludo para ti también, amigo. Una vez enviados los saludos para mis dos compadres, o comadres, no sé, procedamos con el video. No hay mucho que decir al respecto. En el BatTube Tower, ese edificio en el que podemos jugar al World 1 Remix y el modo multijugador de Super Fancy Pan Adventures, además de marcar récords, hay una misteriosa habitación. La última, para ser más precisos. Algo difícil, pero no imposible de acceder. Y es que, al llegar al piso 5, nos daremos cuenta que solamente hay una especie de ventilador o reloj pegado a la pared y nada más que yo sepa. ¿O ustedes saben que oculta esta habitación y su motivo de existir? Bueno, si saben algo más sobre esta habitación, me lo comentan. El tercer arcade de BatTube Tower. Y para seguir con las dudas, les dejo otro misterio que no he podido resolver de momento. Y este es el tercer arcade del mismo BatTube Tower. Y es que, anteriormente mencionamos que, en estos arcades podemos jugar a Fancy Pan Remix World 1, un multijugador con desafíos, y una misteriosa tercera recreativa, de la cual, para el momento de subir este video, desconozco su función o si es un simple decorativo. Si saben la respuesta a esta incógnita, además de la anterior, los estaré leyendo encantado en los comentarios. Ahora sí, procedamos con datos y no incógnitas, ¿saben? Multijugador romántico. Bueno, este punto, básicamente hace alusión a que el motivo detrás de la implementación del modo cooperativo o multijugador en la franquicia Fancy Pants, que si mal no estoy, fue en el 2011, en su lanzamiento para plataformas de séptima generación como el Xbox 360 y PlayStation 3. Bueno, básicamente este modo fue implementado por la necesidad de que Bradbourne, creador de la franquicia, y su pareja, pudieran jugar al videojuego de forma simultánea. Y de ahí que surgió esta implementación al juego. Su momento de máxima popularidad. Si bien la franquicia gozó de una buena popularidad entre los videojugadores de la década de los 2000, ya que era un juego simple, hecho en Adobe Flash, bastante intuitivo, entretenido y de dibujos bonitos, o llamativos, por decir menos, la franquicia alcanzó una popularidad sobresaliente allá en el lejano 2009. ¿Cómo que eso fue hace más de 15 años? Ya, perdón, perdón, decía. La franquicia alcanzó una popularidad nunca antes vista en la Comic Con del 2009, donde sería anunciado que se estaba trabajando en el World 3, la última entrega en desarrollo en ese tiempo, en colaboración con una subsidiaria de Electronic Arts para así debutar finalmente en consolas de aquella lejana, pero bonita generación. Para ser más específicos, la PlayStation 3 y Xbox 360. Y siempre recuerden, huachines, todo lo bueno viene con algo malo, ley de la vida. Y con esto me refiero a que hicieron un trato con Electronic Arts, malditos hijos de... Newgrounds Rumble. Y bien, para finalizar este video, en el iceberg que narré hace un tiempo en el canal, link del video en la descripción, les hablé sobre la idea dentro del fandom sobre ver a Fancy Padsman participar en el crossover de peleas de Nintendo Super Smash Brothers. Y si bien la idea suena bien, algo fantasiosa, pero una idea buena al fin y al cabo, esta no fue la única vez que el personaje se vio excluido de un crossover y además en un juego de peleas. Aunque esta vez, de la mano de la plataforma que lo vio nacer, Newgrounds, pues en el año 2007, en la era dorada de los proyectos Flash, se lanzó este simple, pero divertido juego de peleas que reunía a varios íconos de los videojuegos y proyectos Newgrounds en un solo lugar. Y claro que Fancy Padsman no sería la excepción. Sin embargo, Bradbourne, creador principal del juego, no tenía los sprites del Stickman a tiempo, por lo que tuvo que excluirse a Fancy Padsman del ambicioso proyecto Flash en un inicio. Aunque no se enojen de más, pues a día de hoy, Fancy Padsman se encuentra en el roster preparado para saltar y atacar elegantemente. Bueno, debo de admitir que no suena también en español. Todo esto es referenciado, de hecho, en un cartel que podremos hallar en la aventura del World 2, salida en 2008, tiempo después de la salida original de Newgrounds Rumble. Curioso, ¿no? Y bueno, huachos y huachitas, hasta acá dejaré el video por hoy. Lamento si hubieron puntos que no toquen el Iceberg anterior que les prometí que lo harían una continuación, o no dar respuesta incógnitas del Iceberg anterior. Les juro que intentaré resolverlas en un eventual, pero muy pendiente, Iceberg Parte 2 de Fancy Pads. Pero, como suelo decir, sean pacientes, ya que tengo muchos proyectos pendientes. Ya saben que con un like, suscribiéndose, y compartiendo este y otros videos, estaría muy agradecido. No me molesto si me apoyan con un super like. Descuiden, no muerdo. Y ya sin más que rellenar por ahora, me despido por hoy. Yo fui Walde, y nos veremos en un próximo video o short. Hasta pronto. Y eso, recuerden pasarse por los shorts, y que tengo una cuenta en TikTok, aunque bueno, solamente estoy subiendo referitos de acá, así que bueno, eso. Hasta pronto. Hasta pronto.